Mira los aburridos con los pies deprimidos Mira como se levantan con las piernas gulembas Mira como aprietan la bemba Mira la gordita metiendo la barriga Mira como se fatiga Bajando hasta el fondo profundo bien hondo Con un movimiento redondo Un poquito de tequila con sal Para estimular la espina dorsal Y despertar todos los órganos de tu cuerpo Vamos a resucitar los muertos Los que nunca bailan que se quedan arrinconados Sin levantarse con los huevos pegados al muslo Bendito, los que huelen a meaos de viejito A esos son los que yo resucito Y les devuelvo el apetito Con un poquito de pornografía Mujer, tú eres toda una geometría Tú tienes el pudín como me gusta Estirado con estrías como de repostería Con la falda corta al estilo de Miami Enseñando la mitad del salami Aquí te traigo juguito de gandinga Coño, zapatea que tú no eres gringa Yo te sacudo como un estornudo Te pongo a vomitar el desayuno Te enseño mi lenguaje, un Bruno